Nos sentimos muy felices porque es algo que lo hicieron, sé que con mucho amor y dedicación y nos entregaron una obra muy, 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 muy genial para nosotros poder así disfrutar de ella. Haciendo seguimiento permanente con el Fondo de Infraestructura Educativa, con el equipo del Ministerio de Educación Nacional para poder darle vida a estas obras, para poderlas entregar dentro de los tiempos, para poder lograr que los recursos efectivamente se ejecuten y que puedan hoy los niños y jóvenes estar cumpliendo y sobre todo recibiendo estas obras de mejoramiento y de ampliación. Me siento muy agradecida de poder representar a los estudiantes y en este caso mirar esta obra tan genial que nos acaban de entregar.